Vamos con política. El ministro de Economía en Funciones ha explicado en comisión en el Congreso de los Diputados el nombramiento de Soria para el Banco Mundial. Unas explicaciones que Graciela Fernández no han convencido al resto de partidos. Lo cierto es que la sala donde se ha celebrado esa comisión estaba a rebosar, tanto que algunos sinonizaban asegurando que parecía más bien un pleno que una comisión. Dentro de esa comisión de Economía están dos asturianos, uno de ellos es José Ramón García Cañal, el diputado del Partido Popular por Asturias, el otro segundo González de Podemos. A ambos les hemos preguntado una valoración sobre esas palabras de De Guindos y lo cierto es que sus impresiones son totalmente opuestas. García Cañal asegura que cree que el exministro de Industria Soria era el candidato mejor valorado para ese puesto, pero que tuvo que renunciar, dice, porque la oposición ha querido sacar una rentabilidad política de todo este caso. Para el representante de Podemos, para Segundo González, este ha sido un nombramiento a dedo e insiste en que el ministro de Economía en funciones de Guindos debería de dimitir por este caso. Incluso ha ido más allá y asegura que también Rajoy debería de dimitir por el caso Bárcenas. Esto es un nombramiento a dedo y eso ya ha sido desmentido lo del concurso, precisamente es una de las mentiras que contó De Guindos y no hay excusa posible. Esto es un comportamiento que no se puede tolerar en nuestra democracia y que hace falta una regeneración política para que quienes hacen este tipo de prácticas paguen y que no puedan seguir gobernando. Eso es lo que nosotros queremos.